¡Hola a todos! Bienvenidos al canal de TGN Spanish Bienvenidos a un nuevo juego llamado TGN 2 ¿No sabias que subo videos aqui? Por supuesto Dos videos cada mes en el canal de TGN Spanish Así que suscribiros para no perderoslos Este juego esta basado en un juego que a lo mejor muchos conocéis llamado Fear Que era un shooter con toques terrorificos Yo no se si el juego tendra algo de terror Este que vamos a ver ahora O simplemente se va a aparecer en cuanto a lo de los disparos y demas Pero tiene muy buena pinta El juego esta en Steam y de momento tiene una demo para que veamos como se va a ver Pero todavia no ha salido ¿Vale Animatowners? Vamos a ver Star New Game Dificultad normal Si modo campaña Y a ver que... que tiene este juego Shrepan Studios Una playita Un riachuelo Todo cosas muy bonitas Cosas que ya no estan El mundo ha cambiado Palmer... si lo sabia Hubo una explosion nuclear Que devasto Todo lo que conociamos Madre mía os imaginais que pasase algo asi Ya ha pasado en otros sitios pero bueno en todo el mundo Hay señal Shrepan Chos Estupendo Lo que mas sorprende se suponen que son los graficos Vamos a ver Van a ir a matarte Vete Eh... muy bien No me gusta que esto comience asi eh No me gusta Uy dios mio Bloqueado ¿Pero lo puedo desbloquear? Ah... leñes que estoy encadenado Ostras estoy como si me hubiese escapado de una prisión o algo asi Conectando Conexión establecida No se abre nada No se abre nada Si graficamente se ve bastante bonito Acaba de guardar el suelo Vale pues por donde esta abierto No puedo abrir ninguna puerta de las que estan cerradas Asi que nos vamos por aqui Me parece que la parte de que yo Mantente la luz Ah no no Fuera de la luz Te estan buscando Ok... Pero no puedo correr no? Si estoy aqui no me ven Abre la puerta y cerra la puerta Vale No veo nada Esta todo muy oscuro La oscuridad mi amiga La oscuridad Ya entiendo Tengo que tener mucho cuidado chicos Porque Si me ven Me van a masacrar Sigue la oscuridad Gracias Oscuridad por romper todas las bombillas de este lugar Si no No se que haria Vale Vale de aqui que? Vale vale genial genial Dame una señal oscuridad Por donde leñes voy? Me ha visto? Que me han visto? No, 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 no No, no, no Vale ahí me puedo curar Me puedo agachar Okey Me he hecho invisible Con la e En serio me han hecho invisible Que curioso tio A ver, que estoy un poco lejos del plano Me estaba alejando Mentirador Bueno, si le doy a la E No puedo, de verdad no puedo romper esto, tío Tengo como poderes, eh O nanotecnología o algo así ¿Veis? Me pongo invisible durante unos segundos Están matándolos, eh Armas, sí Me voy a poder quitar las esposas, sí señor Y tengo un arma Y una armadura Esto Esto acaba de cambiar, chicos A ver Uuuuuh, ay dios Incluso puedo lanzarme, ¿Veis? Como si estuviese un poco poseído, eh Si, si, ya he disparado ya Toma ¿Puedo apuntar? Ah, puedo pegar golpes No apuntas Toma ya Ahora sí que me voy a defender Ya veréis, ya Hasta hace parkour Estupendo Una linterna ¿Esto qué? Ah, vale Lo que hemos hecho antes No quería hacer eso Quería lo de ¿Cómo que te puedes lanzar? A ver Ah, es que es con un botón Vale, con el alt Era específico Aquí es parte de la historia Y con la E ya habéis visto que me puedo Me puedo hacer invisible A ver Quiero darle A ver si puedo pasar por aquí Exacto Así es como se hace Enemigos La linterna está puesta Ahora sí que ya La oscuridad supongo que no me protege, ¿No? Ya me protege mi pistola La pistola es mi amiga Ok Aquí tengo vida Con la F No, con la E Es que no sé con qué va esto Ah, es que estoy a tope de vida, claro No puedo usarlo Venga, veamos la acción ¿Qué tal? De momento está chulo Si lo siento un poco Que gráficamente Quizá no esté a la altura De la generación En la que estamos De videojuegos O sea, se veía chulo Pero Creo que está mejorable En cuanto a efectos Quizá A ver, a ver si Cuando nos disparemos todos Se pone mejor Por ahí van Ahora soy yo el que va a cazar a ellos Ya verás Ya verás Tú Hay uno Toma Ok Uno menos Dios Dios Ay, tengo como Focus Como cámara lenta Qué chulo eso Todo se agarra solo Ey, ey, ey Y con la E invisible No me ves No me ves Estoy aquí Así me ve, sí Sí me veía Me encanta esto El Focus Pero no lo puedo hacer siempre Focus No No va No va el Focus La que te pego así con el Ya vea esto Y Toma Ala Digo, voy a probar el ataque cuerpo a cuerpo Está bastante chulo Ok ¿El Focus qué? No sé qué es lo que gasta Pero he podido hacerlo una vez Oh, 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 oh Bueno, 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 bueno Inteligentes Son muy inteligentes Son muchos Focus Me voy a acercar, eh Me voy a acercar Son demasiados Toma Tengo el Focus Tengo el Focus Hay que aprovecharlo Tengo una nueva arma Ametralladora Está fortísimo, ¿no? Oh my God El sonido del juego está bestial Lo tengo como al 10 Y suena Fuerte, fuerte Bueno En cuanto a los disparos Lo veo mejor, eh He de reconocerlo Creo que el juego ha mejorado En cuanto nos hemos puesto A disparar Me encanta, me encanta Le está dando un ataque Está fibono Movía las patas, eh Vale Va a una velocidad Bastante vertiginosa Vale Por aquí No, por aquí es donde estaba yo Mmm Me he perdido Veníamos de aquí Aquí me he puesto ya a pegar tiros Es como un loco, ¿no? Sí No tengo muchas balas Tengo más Sí, tengo la pistola Vale ¿Por dónde voy ahora? Es arriba Tiene que serlo Y desde aquí arriba Me he perdido ¿Alguien me puede decir Donde está el camino? ¿No? ¿Es la puerta cerrada? Aquí te deja pasar Pero Vale Ah, por aquí Leñes No había que bajar Escopeta 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 Vamos a ver Que tal está el escopeta Solo tengo Ocho balas ¡Bomba! ¡Bimba! ¡Hala, hala! ¡Opa! Es bestial No tiene compasión por nadie Este tío ¡Eh! Calma, calma, calma Soy invisible Ataco desde las sombras Cambio de arma Ahora esta Sí, me gusta ir cambiando La escopeta ha molado Es muy bestia Pero ha estado chula Sí que recuerda Bastante a Fear Que ya os digo No sé por qué lo catalogaban Un juego de terror Cuando en realidad Era esto Era un juego de acción Sí que había una Un fantasmita Uy, puedo agarrar Un enemigo Toma 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 ¡Mira, mira, mira! Es como que lo tengo así De rehén Dispara, dispara Chulo Si disparas Lo matas a él ¿Eh? No te atreves ¿No? ¡Hala! Es muy bestia La verdad es esta chulo No tengo muchas balas Por eso estoy cambiando de arma Ocho Son pocas Muy pocas balas A ver ¿Es por aquí? ¿Es por aquí? Creo que sí Uy, se fue la música ¿Por qué? ¿What? ¡Las alucinaciones! Y aquí está el toque de terror ¿No? Tiene alucinaciones El tío ¿Es un colegio? ¿Qué le pasa en su cabeza? Está recordando algo ¿Verdad? Vale No, hombre Me apunta mejor Sí Claramente Han intentado Que lo más chulo del juego Sea esto La parte de disparos Y cámara lenta Y todo eso Como súper frenético Está genial, ¿eh? Aquí Tengo un compañero tuyo Lo solté Ven aquí Otra vez Me gustan estas armas Espérate La cambiamos por esta A ver qué tal Es por aquí O voy al revés Me he desubicado No estoy seguro, ¿eh? No, por aquí no Por aquí Veníamos ¿Qué os parece, chicos? Es un poco sangriento también Pero bueno Es lo que tiene la acción En los videojuegos A veces es un poquito cruda Pero a mí me gusta, ¿eh? Hay de todo Vale, es por aquí Sí o sí Eh ¿Os calmáis? ¿O no podré calmarme yo? Lo vi, lo vi, lo vi Toma, toma Tiene chaleco, tiene chaleco Tiene chaleco Vale, tengo a este Tengo a este Este es duro ¡Uh! ¡Madre mía! Oh, my, gatito Voy a bajar un poquito más el volumen ¿Qué variedad de sonido tiene esto? Vale, mira Los del chaleco Es casi mejor acercarse a ellos Y romperles el pescozo No me veían No me veían ¡Ah! ¡Que esto ha salido de Windows y todo! Típico Cuidado que no me matan ¡Listo! ¡Jolín! Está espectacular, eh Está bastante, bastante chulo A ver, la habilidad de La cámara lenta, sin duda, es la mejor Aunque tampoco está mal esta Pasa de información Me he curado Esta de ponerse invisible Tampoco está mal del todo ¿Dónde estáis? Autoguardado ¡Uy! ¿Esta arma aquí? ¡Oh! Tiene buena pinta, eh ¿Esto qué? ¿Explota? Sí ¡Genial! ¡Me acabo de matar yo solo! ¡Uy! ¿Esto es...? ¡Ostras, tío! ¡Me muero, me muero! ¡Ganada! ¡Ganada otra vez! ¡Ganada otra vez! ¡Ahora! ¡Esta es la mía! ¡Buah! ¡Está mejorando el juego, eh! ¡Está mejorando! ¡Qué arma más chula! ¡Oh, oh! ¡Ganada! ¡Ja! ¡Ya no te sirve tu escudo, eh! Aquí hay uno ¡Oh, va! ¡No, me muero! ¡Me muero! ¡Me muero! ¡No! ¡Me morí! Seguramente no faltaría mucho, pero no he podido completar la demo ¡Oye, está muy chulo! No sé qué pensáis vosotros si creéis que va a ser un buen juego cuando salga en Steam completo pero estaremos atentos Si os ha gustado el vídeo y el juego tocad el like, comentad lo que os ha parecido suscribiros al canal de DJI en Spanish para no perderos los dos vídeos que subo cada mes en este canal ¡Que os quiero mucho! ¡Un abrazo! ¡Muy fuerte! ¡Y hasta la siguiente! ¡Anima Townets! ¡Bye, bye! ¡Gusta! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!